Señora, estoy afuera de su casa. En la esquina está la papelería Lupita, en la otra esquina está el Oxxo. Enfrente de su casa hay una casa con un barandal blanco y la fachada es verde. El podcast de Andrés Van Cooke ¿El barra me escucha? Sí, sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa con mi mamá? ¿Qué es eso? No te me desprendas aquí de la línea, mi amigo. ¿El barrio está robado? No vamos a estar pasando acá rato, esto es por única ocasión. ¿A dónde pasamos o cómo le hacemos? O si quiere nos vamos jalando al Oxxo. Oye, ya no me reconociste la voz, primo. De la familia que andamos acá afuera. Me dicen que el pago que tengo que hacer es de $1,780. ¿Es que tú me pudieses hacer el favor? Bueno, sería una moneda mexicana de aquí. ¿Ah, qué? Departármelos momentáneamente para que me puedan liberar la cantidad. Me imagino que lo puedes hacer vía transferencia, ¿no? Son $36,785. Uno de los temas desesperantes, feos, complicados en los que nos podemos encontrar nosotros es ser víctimas de una extorsión. Experimentar esa fea sensación de recibir una llamada telefónica donde tienen tus datos, donde te dicen cosas muy personales, donde te empiezan a llegar las amenazas y empieza el miedo. Para estos temas contacté con un especialista, una persona profesional en el tema en el cual uno y su familia es víctima a través de llamadas telefónicas. Me encuentro con Alejandra Chávez. Hola, mucho gusto. De la Ciberpolicía. Sí, soy integrante de la Unidad de Inteligencia Cibernética. ¿Cómo es el tema? ¿Cómo es el proceso? Bueno, prácticamente nosotros tenemos una línea de atención que está activa a las 24 horas del día. Entonces, es común recibir este tipo de llamadas donde nos refieren. Me están marcando y me dicen que pertenecen al grupo de las cuatro letras y que están afuera de mi casa y que en este momento, si no deposito, sabemos que la mayoría de las personas tienen ya sea la banca móvil o que en este caso un Oxxo cerca. Entonces, es de que si no deposito, van a comenzar a disparar en contra de mi casa. Es lamentable recibir este tipo de llamadas porque puede haber una víctima que nos refiera estoy tranquila, no pasa nada, sé que es falso, pero puede haber una víctima muy alterada en una situación de, como decirlo, de estrés, por así manejarlo, que realmente esté muy exustada y que realmente esté creyendo lo que le está diciendo el extorsionador. ¿Cuántas llamadas hay de este tipo de extorsiones? Son muy relativas. Por ejemplo, puedo hablar de que es una llamada desde me entró un número que no conozco o en una llamada de un número que no conozco la desvíe. Desde esos casos, hasta donde ya les refieren de que son de algún grupo delictivo o que son funcionarios públicos, puede variar hasta de, y esto es un aproximado porque los días son muy diferentes, pero puede referir que en el fin de semana fueron un poco más de ocho llamadas. Con todo este tema de la violencia que se ha desatado en todos los alrededores, en México, que se han incendiado los Oxxo, que han empezado los cortes en carreteras, ¿con esto se incrementan estas llamadas? Sí, porque prácticamente, o mejor dicho, la manera de operar del extorsionador se modifica porque se está aprovechando de una situación real que se está dando en estados vecinos y que a partir de ahí comienza a referirle. Si soy integrante y estamos quemando Oxxo, por así decirlo, vamos a ir a su casa. Entonces, digamos que esta situación actual modifica la manera de operar del extorsionador. Uno de ellos, puedo referir otro caso de que también la tecnología ha sido gran parte. Esta parte de la cibernética, por ejemplo, todos conocemos que si el día de hoy nos pasan una dirección y no sabemos dónde es, ¿a dónde acudimos? Google Maps. Exactamente. ¿Qué podemos obtener en esa aplicación? Pues la foto de la casa prácticamente. Efectivamente, y sabemos que hay en la esquina, digamos, la papelería Lupita y en la otra esquina está el Oxxo tal. ¿Qué pasa con el extorsionador? Señora, estoy afuera de su casa. En la esquina está la papelería Lupita. En la otra esquina está el Oxxo. Enfrente de su casa está una casa con un barandal blanco y la fachada es verde. Y es como que, ah, ¿qué está pasando? Tenemos que comprender en ocasiones que el extorsionador va a ir modificando la manera en la que opera. Y una de ellas es que en ocasiones esta fuga de información. ¿Qué tanto tiene, por ejemplo, o qué tanto existe en internet sobre mí? Mi ubicación. Si yo también ahí tengo mi negocio dado de alta. Si yo también creé, llegué a realizar un perfil y se me olvidó la contraseña y creé otro. Y así me fui consecutivamente. Y pones capaz que el teléfono para pedidos. Sí. Y ellos ubican el negocio, ubican la zona en Google Maps, tienen el teléfono personal de la persona. Normalmente los que ponen el teléfono de pedidos es un número personal. Sí. Y entonces llegan y te abordan con terror. Efectivamente. ¿Qué tipo de intimidaciones hay? Hay desde que va a haber situaciones de homicidio, que van a secuestrar a un familiar, que tienen, en este caso, en su posesión, documentación sobre un proceso legal que se está iniciando en contra de la víctima. Y esa es otra manera en la cual están extorsionando. Hay que comprender que también el extorsionador no se va a acercar a decir, te voy a matar, sino que también se acerca diciendo, hola, buenas tardes, soy Alejandra. Con esta voz como la estoy simulando, soy Alejandra, y estoy haciendo una encuesta sobre satisfacción del mercado que se encuentra en la esquina de su casa. Un ejemplo. No ataqué, fui amable, y la persona me va a comenzar a decir, ah, ok, le agradezco, me confirma su dirección, por favor. Sí, es calle tal, número tal. Me confirma su nombre para recibir algún cupón, claro, tal, tal, tal. Entonces, identificar que no el extorsionador va a llegar a atacar, sino que también hay esto, como ahorita dice la simulación, que es ingeniería social. Psicología. Sí, prácticamente, obtener información a través de una plática, sin que la persona se dé cuenta de lo que yo estoy obteniendo de él o de ella. Otra de, ¿sabes qué? No te quiero hacer perder el tiempo, yo te entiendo, tienes cosas que hacer, depósitame. La gran mayoría, podemos referir que de la gran mayoría de llamadas de extorsión, utilizan cuentas para que realicen los depósitos la víctima. Entonces, es esta situación donde se va modificando la manera de operar, donde ya no solamente se presentan bajo amenazas de muerte, sino también como fue el caso de, apóyanos, porque nosotros te estamos cuidando. Entonces, fue como esta simulación de que, hasta cierto punto, ¿cómo te sentiste durante la llamada? Tú sabías que tenían tu información, pero no fueron groseros, si lo digo entre comillas, y también no fueron de una manera violenta al momento de hablar. Aunque al final llega un poco el tema intimidatorio, ¿no? El ciudadano entra en pánico. ¿Crees que mucha gente deposita el dinero? Sí, porque existen estas situaciones, pero vuelvo a otro ejemplo. Cuando tienen un negocio y les mencionan, generalmente llaman y se contactan, en este caso con la cajera, o con el encargado, y le refieren, oye, estoy buscando a tu patrón, porque en internet ya estaba el número telefónico, y ahí aparecía, gorditas tal, y el nombre de la persona. No en todos los casos, pero sí en algunos. Y a la cajera la comienzan a envolver al grado que le dicen, si no me depositas, se va a perder el cargamento, y tu jefe te va a regañar, y casi que te va a correr. Ahí juegan con otro tipo de temor, perder el trabajo. Ese es uno de ellos. Otro, cuando ha ocurrido con empleadas domésticas, de que les mencionan, hay un sobre amarillo en la caja fuerte, en tal cajón, búscalo, y todo ese dinero me lo depositas porque tu patrona, prácticamente tuvo un accidente, y el dinero lo necesitan en este momento. Y otra que es nueva, bueno, no nueva, sino que ha sido reportada recientemente, el notario, que se comunican y refieren, hacen como una triangulación de llamada, es decir, por ejemplo, yo me comunico contigo, yo soy la extorsionadora, y te refiero, tu pareja está realizando el proceso de escrituras de tu casa, y me pidió que me comunicara contigo para un depósito, pero a la vez, también se está comunicando con tu pareja, y le está diciendo lo mismo, ¿qué pasa? Que entre ustedes dos no se pueden contactar, yo soy el vínculo contigo y con ella. Casi que la persona le refiere, oye, depósitame 15 mil, y por mucho que tú quieras contactar a tu pareja, no va a ser posible. Las dos líneas están ocupadas. Efectivamente, es este juego de cómo la información puede llegar a jugar en tu contra, y esto me refiero a qué tantos datos se llegan a compartir durante las llamadas, como ya sea por una entrevista de satisfacción, ya sea de cualquier producto, o qué tantos formularios hemos llegado a rellenar con nuestros datos personales, y que al día de hoy no sabemos dónde están. ¿Qué hago si le ocurre esto? Porque también algo que ha pasado es que es muy difícil que te contesten los teléfonos, o que haya una respuesta inmediata ante una situación de crisis, donde entras en pánico y no sabes qué hacer. ¿Qué recomendaría a una profesional la opción que dé menos problemas para que te contesten más rápido? Nosotros contamos con una línea de atención, que sea vía WhatsApp o vía llamada telefónica. En este caso puedo compartirles el número, que es 449-390-3281. Se pueden comunicar, por ejemplo, y referir, me están realizando esta llamada de extorsión. Entonces se le brinda la atención en ese momento, de que nos comparte el número telefónico, poder verificar si cuenta con antecedentes. También aquí, en la gran mayoría de los casos, no en todos, pero sí en algunos casos es necesario, por ejemplo, la atención por parte de una unidad de policía. Entonces se trabaja en conjunto con C4, que sean quienes están aquí con nosotros, y sobre todo también se hace esta atención lo más completa posible. Está el oficial afuera de su casa, pero también de la mano está con nosotros, a través de llamada telefónica, explicándonos la situación, y para que también la víctima vea que es prioridad. Que la víctima, así como recibió esa llamada, podemos brindarle medidas de seguridad. Lo primero es de que estoy recibiendo la llamada, es un número que conozco o no conozco, lo tengo registrado o no. En estos casos ya no es una garantía el hecho de decir, es que es un número de LADA 55 o LADA 33. No, también hay LADA estatales. Lo que pasa es que los chips son desechables. ¿Qué pasa? Por ejemplo, el día de hoy, hemos detectado donde los extorsionadores utilizan hasta más de 50 números para estar realizando las llamadas o números que los utilizan por un cierto tiempo, los desechan y ahora continúan con otro número. Hay que tener eso en cuenta. Son números desechables, números que lamentablemente no hay como un registro tal cual. ¿De dónde hacen estas llamadas? Porque tenía entendido que hay muchas que las hacen desde dentro de la prisión. Podemos hablar de que desde que la persona tenga acceso a un teléfono y simplemente son números donde hacen combinaciones. Hace no mucho hubo un reportaje, no de aquí de Aguascalientes, pero sí hubo un reportaje donde hablaban de las llamadas de extorsión, que eran al interior, o mejor dicho, que se realizaban al interior de los centros penitenciarios. Al día de hoy ya cuenta con una grabación en la cual, por ejemplo, te refieren. Se está comunicando con usted una persona que está recluida en el Cerezo tal. Eso es como una medida de seguridad que implementaron. Pero si lo hacen desde el teléfono de la cárcel, pero si lo hacen desde adentro de la cárcel con un chip y un celular ingresado, es prácticamente imposible detectarlo. Eso sería como esta vulnerabilidad de identificar, ok, ya se aplicó este mecanismo de seguridad a los números del centro penitenciario. Entonces, esta parte de los números, de los chips, de los teléfonos, es tan cambiante porque en ocasiones también reciclan los números. Y al día de hoy podemos decir, ok, este número ya tiene antecedentes de reporte por cinco llamadas de extorsión hace cinco años, tres años. Y resulta que el número ya fue reciclado y lo tiene una persona que abrió un negocio. Cada vez que marca, pues le aparece el antecedente de, oye, es que tu número tiene reportes por intentos de extorsión. Entonces, ver cómo esta parte de la comunicación de los chips, vuelvo a repetir el punto, es tan accesible que facilita, lamentablemente, el hecho de que un extorsionador pueda utilizar hasta más de 50 números al día. ¿Qué tan penado está bajo la ley ser un extorsionador? Porque estamos viendo la parte de que saben cómo hacer plata o saben que esto es un negocio. ¿Esto es penado? Sí, aquí en el Código Penal de Aguascalientes sí se encuentra el delito de extorsión, tal cual, solamente se está manejando como extorsión. Sin embargo, ya se tienen ciertas variantes, como lo es esta parte de la extorsión telefónica, esta parte de la extorsión cibernética, porque también aquí nos habla a quien obligue a alguien a hacer o dejar de hacer algo que afecte su patrimonio, en este caso su integridad física, sobre todo porque en una extorsión hemos llegado a recibir situaciones o reportes donde nos refieren. Me están mandando mensajes y audios donde me está hablando el líder de no sé qué grupo, donde me están mandando fotografías de personas que están masacrando, que están asesinadas, me mandan también videos donde cómo les provocaron dicho daño. Entonces, eso también como que para la víctima es muy fuerte, es muy impactante. ¿Cómo recibir ese mensaje? ¿Cómo recibir ese tipo de videos? Y más cuando le agregan la leyenda. Esto te va a pasar a ti y a tu familia. Entonces, juegan con el temor de las víctimas, juegan también en gran parte y lamentablemente con esta falta de alfabetización digital, de civismo digital, tanto de comprender la tecnología, el ciberespacio, cómo aplicar medidas de seguridad, cómo utilizarlo de una manera acertada, sino que en ocasiones solamente nos topamos con estas actualizaciones por parte del ciberdelincuente o en el caso del extorsionador. ¿Hay pena para ellos? Hablamos de que ya está agregado en un código penal. Ya se maneja... ¿Cuántos años le puede tocar a una persona, sabes? Puede variar. Si mal no recuerdo, no quisiera equivocarme, pero estaba cerca de 2 a 8 años. Aproximadamente, igual puedo corroborar el dato. ¿Ustedes hacen un seguimiento aparte de la investigación? O sea, ¿se le da un procedimiento de que se los busca? Algo muy importante. La parte de las denuncias juega un papel casi que necesario, en el sentido de que eso también hace que se esté realizando una... ¿Cómo decirlo? Una carpeta de investigación en el cual ya se tengan anexados los datos del extorsionador, también cuando hayan sido consumados, hacer esa diferencia. Generalmente, cuando son intentos de extorsión, no en todos son aceptados como a través de una denuncia. Se comienza la investigación. Nosotros lo que hacemos son ciberpatrullajes, seguimientos, donde los números telefónicos los anexamos a una base de datos, emitimos alertas donde informamos a los ciudadanos de que el número ya cuenta con reportes y que si lo tienen, comiencen a generar reportes también, ya sea si fueron utilizados en la plataforma de WhatsApp o cualquier otro. Es importante reportarlo primero a los teléfonos de ustedes, no entrar en pánico, buscar la manera de entender que detrás de toda esta fantasía o esta historia tan bien montada, hay una persona que lo único que quiere es obtener dinero porque son muy inteligentes, saben cómo ir cachando la información que les das para ir armando una historia, o sea, son psicológicamente muy listos. También, otro punto muy importante, los datos también pueden llegar a ser obtenidos, por ejemplo, desde WhatsApp, y hablo de este sentido, de que si no se tiene una medida de seguridad donde la fotografía la tengamos solamente de que lo vean nuestros contactos y el nombre de usuario también que solamente lo vean nuestros contactos, es como el tipo de reportes donde nos mencionan, es que me mandan una foto con mi cara y aparte me dicen que yo soy la señora tal. Claro, lo obtuvieron ya del WhatsApp. La medida de tener el WhatsApp con los dos pasos de autentificación y todos estos temas son básicos. ¿Están robando muchas cuentas de WhatsApp? Sí, efectivamente, se están robando las cuentas de WhatsApp. Entre las medidas principales que nosotros les brindamos es eso, el hecho de, por ejemplo, poder aplicar esta verificación en dos pasos, que si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre el proceso, lo puedan, pueden solicitar la guía que nosotros compartimos a través del número de WhatsApp que hace un momento les compartí y además de esto, también poder implementarle otras medidas de seguridad, un pequeño manual que nosotros tenemos en relación a, ok, medidas de seguridad tanto en WhatsApp, en redes sociales, por ejemplo, TikTok o Meta o cualquier otra. ¿Qué le dirías al público que te está viendo que posiblemente reciba una llamada de extorsión? Bueno, en este caso, si llegan a recibir una llamada, principalmente si no identifican el número o si están desde ese punto, desde, ok, estoy esperando una llamada porque me convoqué para un trabajo, entonces podemos considerar la situación a partir de ahí si en la llamada le mencionan te estamos hablando del grupo, un grupo delictivo o te estamos hablando de un notario o te estamos hablando porque se está iniciando un proceso en tu contra y hablo de tal Secretaría de Seguridad Pública o hablo de un banco, identificar, solicita el servicio, realmente las instituciones, ya sea bancarias, de policía, me van a marcar a mí para referirme a ese tipo de información cuando yo no he realizado ningún reporte, comenzar a comprender el, cómo decirlo, el antecedente, pero también tener calma, sé que es complicado y es normal que la víctima se siente, tenga esta situación de crisis, sin embargo, puede colgar, terminar la llamada en ese momento, contactarse con nosotros, darle la asesoría y simultáneamente que también ella esté mandando mensajes de WhatsApp a sus contactos, a su familiar al que le mencionaron que hizo el proceso de la notaría para que la víctima realmente se sienta atendida. La recomendación que yo haría es que agreguen el número de teléfono, que lo bloqueen y también que al agregarlo lo puedes bloquear en WhatsApp, porque no es lo mismo el bloqueo del teléfono que el bloqueo del WhatsApp, es bueno bloquearlo en los dos lados para cortarles completamente el acceso a ti, ¿no?, en ese momento. Si la víctima de esa manera se siente segura, adelante, sin embargo, también se ha detectado que por ejemplo el número del extorsionador le marca que el no recibir una respuesta ya es otro número diferente. Tener eso en cuenta. Se puede hacer uso de una aplicación. Igual si gustan, pueden, quien guste la aplicación puede contactarse con nosotros y pueda descargar la aplicación, activarla en su teléfono y que son parte de las medidas de seguridad que podemos utilizar en la cual, por ejemplo, nos ayuda a identificar si ese número ya ha tenido antecedentes de reporte en algún otro lugar. Esa es una medida positiva, por así decirlo, es hacer uso de la misma tecnología para que no nos jueguen contra esta parte del extorsionador. Pues aquí nos encontramos en el C4, en la sala de crisis, exactamente de fondo tenemos donde están haciendo todo el soporte de la seguridad de las cámaras, de la información con todos los poderes policíacos o de seguridad unidos, tengo entendido, ¿no? Así que muchas gracias por recibirnos aquí. Alejandra, gracias al secretario también de Seguridad Pública Municipal que nos brinda el espacio a la gente de comunicación y seguimos en contacto porque esta información creo que va a ser de mucha importancia para mucha gente para que evite pasar un mal momento. ¿Cómo lo pasé yo? Claro que sí, pero siempre estamos a disposición de poder ayudar. Muchísimas gracias, Alejandra. Igualmente. Un gusto. Igualmente un gusto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!